Hoy queremos compartirles el primer culturista en ganar un Mister Olimpia, estamos hablando de Larry Scott. Larry Scott ganó en los años de 1965 y 1966, en esa época solamente el ganador se llevaba el premio de mil dólares. Nació el 12 de octubre de 1938 y con una estatura de un metro con 70 centímetros. Tenía unos brazos gigantes, grandes, muy bien formados que le medían hasta 50 centímetros. En honor a él se creó el banco Scott, que es un banco muy bueno para trazar el pico de los brazos. Su peso corporal era de 93, fuera de competencia y en competencia. Fue protagonista de una película llamada Playa de los Cuelos. Larry Scott falleció el 8 de marzo de 2014. Entonces, espero que te guste este tipo de video, que te suscribas y nos vemos aquí en César de Nueva.